¡Suscríbete y activa la campanita! Que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Y pues así no se van a perder ningún tutorial de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Chicas, hoy voy a estar utilizando la paleta de Anastasia, esta de aquí, la Prince Voy a estar tomando esta sombra Entonces voy a estar utilizando un poco, sacuden, porque las sombras de Anastasia son súper polvosas Así que por eso tratan de sacudir bien, para que no se les marque mucho Aparte, lo único malo de las sombras de Anastasia, que son polvosas, es que se te terminan muy rápido Como el negro, que ven que tiene un hueco Y le usé, pues sin mentirles, más 3, 4 veces y ya se hizo un hueco Bueno, entonces voy a estar colocando de esta forma aquí, sin apretar la brocha O sea, bien despacito, porque las sombras de Anastasia son súper pigmentadas Y pues no queremos que se nos marque La verdad es que a veces le tengo un poco de miedo a las sombras de Anastasia Por la razón que sus sombras pigmentan muy 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 bien Y a veces que hay algunos correctores Que pues lo hacen pigmentar bastante la sombra y luego se marca mucho en un lado Y ya ven que yo no sello, pobre Pues como yo no sello el corrector, pues a veces se me marca mucho Pero Vamos a, ahorita estoy haciendo lo más delicado que yo pueda Bueno, entonces aquí vamos a estar difuminando Esta va a ser nuestra sombra de transición Así que ahora lo vamos a subir Y lo vamos a estar difuminando más o menos hasta aquí, hasta aquí afuerita De esta manera Bueno, como pueden ver ahí ya va pigmentando Y eso que estoy echando súper poquito, eh Ni siquiera estoy que me esfuerzo en echarle mucha sombra Van a estar cogiendo una brocha chiquita Esta de aquí es la de The Color Que es la número 11 Ok, 11 Me salieron unas manchas, si pueden notar aquí Unas manchas blancas Ay, no sé por qué Y bueno, voy a estar utilizando como sombra de profundidad este color de aquí Bueno, con esta brocha también hace encoger un poco de la sombra marrón Y también la sacuden porque como ven trae súper este La sombra ahí muy 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 marcada Bueno, entonces en la parte de aquí Como voy a estar haciendo un corte Así voy a estar ya haciéndole más o menos la formita Y tratando de difuminar Muy bien De esta manera Estoy haciendo un maquillaje Que hace tiempo lo hice pero en mi mano Bueno, en mi pierna Y dije Ah, voy a hacerlo en la mano En el ojo A ver qué tal queda Ahorita les muestro cuál Están colocando poquita sombra Cada vez van colocando pues Poco y a poco Y así Para que no se les marque demasiado Y ahí poco a poco lo van tratando de pues hacerlo más Más oscurita La sombra Bueno, una vez que ya lo tienen más o menos así Ahí vuelven y cogen este Otra vez su brocha que están aplicando en naranja Y van a estar colocando naranja y difuminándolo Listo Ok, chicas Aquí ya también ya me hice el otro ojo Ahora aquí nomás se difumina si algo le falta O le ponen más O le sacan al difuminado Un poco de sombra No sé, ya depende como quieran ustedes Entonces yo ya lo hice Pues creo que lo suficiente marcado Como para hacer este el corte Bueno, entonces lo que voy a hacer Es limpiar poquito a poquito En la parte de aquí O sea, viene poquito a poquito A toquecitos limpiando Así, en la parte de aquí Si quieren lo pueden hacer más rápido Pero Traten de hacerlo en esta parte Despacio Así Ok, chicas Entonces voy a estar cogiendo un poquito de corrector Utilicen el corrector que pues de su preferencia Yo estoy utilizando el de Cezanne Bueno, entonces con una brocha este plana Sintética Voy a estar Haciendo Aquí el corte Bueno Haciendo Ni tanto Dándole forma De esta manera Así Un poco Lo tratan de rellenar Todo Después voy a Voy a estar colocando Este color Ok, niñas Entonces una vez que ya Hemos difuminado bien el corrector Ahora con una brocha plana Así Voy a estar colocando Esta sombra Amarilla Amarilla Neón En la parte de aquí Bueno Si parece neón ¿Verdad? ¿O qué color creen? Bueno Un amarillo neón Lo vamos a poner Y vamos a estar Llevándolo Poquito a poquito Y listo Pues más o menos así Ahora entonces Vamos a estar Limpiando Un poquitín En la parte de aquí Con el mismo Con el que estábamos Poniendo el corrector Con este Ya que no ensuciamos Tanto Que digamos Pues nomás Le vamos a repasar Un poquitito Por aquí Como para darle forma A lo que es la línea Así mismo Siguen por aquí Por aquí Por aquí Ok chicas Ahora voy a estar Poniendo La sombra Media naranja En la parte de aquí Aunque cogió Otro color No sé por qué Se hizo así Bueno Más o menos Se ve la diferencia Pero no tanto Pero en fin Entonces Esa la voy a estar Colocando aquí Y difuminando Luego Voy a venir aquí Y voy a hacer Lo mismo Pero difuminándolo Súper bien Aquí Listo Así de esta manera Listo En la parte de aquí Pues difuminen Muy bien Para que la sombra No se quede marcada Así que traten de Así meterle bastante La brocha Voy a estar utilizando Esta sombra de aquí Brillosa Clarita Ok chicas Entonces con otra brochita Voy a estar colocando El brillo Entonces lo voy a estar Colocando aquí Y difuminando a la vez Poquito a poquito La verdad que les puedo decir Las paletas de Anastasia Pigmentan súper súper bien Pero yo creo Que a veces Dependiendo del corrector Que utilicen A veces las sombras Como les dije Se marcan demasiado Pero no es imposible Tienen que estar cambiando De corrector Y ver cuál sería mejor Luego cogen otra vez La brochita Que estaban difuminando La sombra Pues es que naranja Pero se volvió otro color Aquí También tienen que tener en cuenta Que a veces Utilizando Pues dependiendo El corrector La sombra O sea La pigmentación Cambia un poco Por ejemplo Aquí supuestamente La otra vez Que hice en el otro En el maquillaje Que trae Maquillaje de aquí Este de aquí Que estoy haciéndolo ahora Pero aquí Creo que utilicé Pues otro corrector Porque pues Es uno más claro Para que pigmente más O sea Este tono de aquí De la paleta Pero como hoy Utilicé otro color Pues no pigmento Tan así Pero pues ya Igual se parece Más o menos Al look Ok niñas Ya me hice Mi delineado Ahí Ahora voy a estar Haciéndolo aquí Así que Con calma Poco a poco Van haciendo Su delineado Y lo van uniendo En la parte de aquí Como ya limpie Un poquito Como pueden ver Hasta aquí Pues lo único Que van a hacer Es Llevar el delineado Más o menos Hasta aquí Donde está El delineado Este Neón Y lo van a juntar Y luego Vamos a rellenar Todo O sea Todo Todito Chicas Voy a Bueno ya Me hidrate el rostro Con la crema Nivea Esta de aquí La del pote azul No se olviden Bueno entonces Voy a estar poniendo Antes este Mi primer Este de aquí Es el de Otsu Para Tapar los poros Y también Para que nos ayude A Controlar El aceite También Para que nos dure El maquillaje Bueno entonces Se lo difuminan Súper bien Todo Después voy a estar Utilizando La base De Rude Está aquí Es en el tono Medio Entonces voy a estar Colocando En estos Lugares de aquí Lo difuminan Bien ¿Qué les pareció El look De hoy Chicas? Esta Ah bueno No me gustó Se queda bonito Y hace tiempo Lo quería hacer Pero nunca Se dio la oportunidad Pero Dije Hoy voy a utilizar La paleta de Anastasia Porque no la utilizo Voy a hacer Otros looks También Que sean más Pues simples Y podemos Pues salir a la calle Con esos maquillajes Estaré utilizando El corrector de Otsu El número Uno Así que Este De aquí Lo vamos a colocar Un poquito Por aquí Aquí A los lados Y también Aquí Estas son las partes Pues más importantes Tienen que Bueno Más importantes Para colocar El corrector Niñas Después Si no No es tan Tan importante Así que ahora Con la esponjita A toquecitos Poquito a poquito Vamos a estar Difuminándolo Todo súper bien Y por aquí Y por aquí Así que poco a poco Choco 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 Ok Niñas Entonces Ahora Vamos a estar Colocando El polvo Translúcido Para que así Nos dure El maquillaje Y nos evite Salir Pues Sudor Y nos dure Más Cuando estemos En el calor En la parte De aquí abajo Voy a estar Utilizando La sombra Que puse De transición Y también Que puse A los lados De aquí Entonces Ahí con una brochita Bien pequeña Bueno Esta de aquí Que estaba utilizando Para poner el marrón Oscuro Entonces Lo limpian antes Porque si no No se les vaya A poner muy oscuro En la parte de aquí Y no queremos Todavía eso Entonces Vamos a estar Difuminando Colocan Súper bien Aquí Difuminan 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 Ok Entonces Ahora voy a estar Colocando aquí Adentrito El marrón Oscuro En toda esta parte De aquí Listo Pues así Voy a estar Utilizando La sombra negra Bueno Ya para finalizar Vamos a estar Colocando negro En la parte de aquí Al final Nomás Y lo unen Con el delineado Solamente Un poco Después voy a estar Utilizando las pestañas Tuki De Kimo Lashes Kimo Lashes De Beauty Kimochi Y Me puse La máscara De Utsuo Ok Entonces Vamos a poner Estas Espera Aquí el pegamento Seguen Un poquito Antes de colocárselas Porque si no Se despegan Listo Entonces Voy a colocarla Aquí mismo Así Luego vengo Entonces vengo Aquí con mi Con mis dedos Y lo trato De acomodar Bien En la parte De aquí Listo Y bueno Ya quedarían Así Pueden claro Ponerse Más pestañas Menos dramáticas Que esta Voy a estar Utilizando la paleta De Anastasia Niñas Esta Que ya está Viejita Este color De aquí Que me encanta Así Así que Vamos a estar Colocándolo Nuestra carita De pescadito Si es que tienen Pues Si es que ya tienen El pómulo Así como esta parte De aquí Pronunciado Como yo Pues no es necesario Hacer carita De pescadito Pero en caso Ustedes No tengan Esta Pues esto De aquí Esta forma De aquí Pues ahí sí Y ahí como que Se les va a notar Más Y ahí pueden Saber Donde colocárselo Puro difuminar Aquí Contorno Y aquí también Un poco Para la papada Para que no nos Este Se nos vea Y también Un poquito En la frente Pero si es que Tienen La mente Más pequeña Que yo Pues ya Ni se echen Listo Niñas Pues así Listo Y ahí Quedamos Ok Niñas Ahí ya Terminamos Con el Contorno Ahí me Encantó Este look La verdad Se miran Súper bonitos En Como que Resaltan Los ojos Este Oscuros Bueno Ahora sí Nos vamos A poner Un poquito De rubor Pueden Utilizar Pues cualquier Rubor Que les guste Aquí Bueno Ahí ya Quedamos Están Utilizando El iluminador De color Pop Que está Súper Chulo La verdad Pigmenta Súper Súper Bien Chicas Es este De aquí Me ha dado Un hambre Horrible Bueno Voy a estar Colocándolo Aquí Un poquito Y lo van Difuminando Muy bien Como pueden ver Miren la pigmentación Nomás Perdón Ahí ya Luego aquí Y aquí Pues ya se lo ponen Pues por aquí Ya Donde estés Bueno Entonces Ahora Voy a estar Colocando Un poquitín En la nariz Luego lo difuminan Bien Así Y luego aquí Luego se ponen Aquí en medio Y difuminan Pues ya que estamos Con el iluminador Voy a estar colocando Un poquito De iluminador Aquí O no le pongo Bueno Si le vamos a poner Un poquitito Aquí Bien Aquí Chicas Sin meterse Tanto A lo que es Este Delineado Neón Que traemos Ahí Pues nomás Un poquitín Para dar Un poquito De luz Listo Y aquí También Así Para este look Pues voy a estar Utilizando El labial De Molly Cosméticos Es este De aquí El Athena La verdad Es que es uno De mis favoritos Me encanta Y aparte Te deja los labios Súper bonitos Y el color Muy bonito Bueno mis Y mochitas Y mochitos Espero que este maquillaje Si les haya gustado A mí me súper encantó La verdad Bueno Aunque ya lo había hecho En mi mano Y me gustaba Pero pues quise probar En los ojos Y también se mira Súper hermoso Si les gustó este look No olviden dejar Sus deditos arriba Y compartir este video No se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba un video Les va a mandar notificaciones De esa manera Pues ustedes van a saber Que he subido un video Y pues no se van a perder Ningún tutorial de maquillaje Así que bueno Mis y mochitas Y mochitos Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!